¿Qué es el pecado? Yo personalmente no. Salteo como 3-4 páginas y pongo acepto. Está mal. Jamás he leído términos y condiciones. En términos y condiciones siempre veo el cartelito, pero no, nunca entro a leer. Es un poco de exceso de confianza, creo. Sí, leí un párrafo y digo, ya está. Ya está todo, el pecado está vendido. Pues además, la verdad, son larguísimos, es una excusa y es también un error porque en definitiva estás firmando un contrato que no tienes ni idea de lo que dice. No los leí. Soy parte de los que no los leí y acepté. Jamás. Jamás. Uno no se despreocupa de eso. He entendido que, bueno... Todos lo hacen. Todos lo hacen. Y para estar en este mundo conectado es necesario estar ahí. Entonces, bueno, ¿hasta dónde queda mi decisión en algún punto de decir no acepto los términos de condición? Sí, de Instagram. Porque me han retado varias veces por el tema de los desnudos y ese tipo de cosas. Cuando descargas juegos, tipo, si lo leo todo y le digo a mi madre no sé cuánto, y a ver si pongo a aceptar o rechazar. Yo generalmente empiezo a leerla. Cuando voy por un segundo párrafo, tal, 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 grande, chao. Sí, los he leído largos, pero sí, los he leído. Es una condición que me pongo a veces. Aunque los lea rapidito, todo trato de leerlo. Ni lees, no mirás ni nada. Y creo que son las reglas del juego, ¿no? Yo creo que ahí veo si realmente quiero mucho esa aplicación, bueno, está bien.